La piedra que crece, un libro de Albert Camis. El argumento es el de un ingeniero francés, que mientras es conducido por un chofer local en Brasil, donde debe construir un malecón para evitar que los barrios bajos se inunden, se produce un incidente en el que el jefe de policía, aparentemente borracho, exige su pasaporte y afirma que no está en orden. Los otros dignadarios de la ciudad se sienten avergonzados y se disculpan. Y el juez le pide al ingeniero que elija un castigo para el jefe de policía, pero se niega a ello. Siente la hostilidad de la gente local hacia él y sus guías. Entonces su chofer le explica el ritual que se realizará esa noche en el lugar escogido, que es donde la piedra crece. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La piedra que crece El automóvil dobló pesadamente por el camino de arcilla roja, ahora borroso. En la oscuridad de la noche y a un lado del camino, luego al otro, los faros recortaron de pronto dos casuchas de madera con techo de chapa. Cerca de la segunda, a la derecha, se distinguía a través de la ligera niebla una torre hecha de toscas maderas. Desde lo alto de la torre salía un cable metálico invisible en su punto de enganche, pero que se entelleaba a medida que descendía a la luz de los faros, para desaparecer luego tras el barranco que cortaba el camino. El coche disminuyó la velocidad y se detuvo a algunos metros de las casuchas. El hombre que salió de él y que iba sentado a la derecha del chofer se arrancó trabajosamente en la portezuela. Una vez de pie, se tambaleó un poco en su enorme cuerpo de coloso. En la zona oscura cerca del coche, agobiado por el cansancio, plantado pesadamente en el suelo, parecía escuchar el ruido acompasado del motor. Luego se dirigió hacia el barranco y entró en el cono luminoso de los faros. Se detuvo en lo alto de la cuesta mientras las espaldas de Mornes se dibujaban en la noche. Al cabo de un instante, se volvió. La cara negra del chofer brillaba por encima del tablero del automóvil y sonreía. El hombre le hizo una señal al chofer. Cortó el contacto del motor. Inmediatamente un profundo silencio fresco cayó sobre el camino y la selva. Entonces se oyó el rumor de las aguas. El hombre miraba al río, hacia abajo, señalado únicamente por un amplio movimiento de oscuridad, salpicado de brillantes escamas. Una noche más tensa y cuajada, a lo lejos, del otro lado, debía de ser la orilla. Sin embargo, mirando bien, se distinguía en la otra orilla inmóvil una llama amarillenta como un velón lejano. El coloso se volvió hacia el coche y sacudió la cabeza. El chofer apagó los faros. Los encendió luego, los hizo parpadear con regularidad. Al borde del barranco, el hombre aparecía, desaparecía, más grande y más vaciso a cada resurrección. De pronto, desde la otra orilla del río y en el extremo de un brazo invisible, se elevó una linterna muchas veces en el aire. A una última señal del que acechaba el chofer apagó definitivamente los faros. El automóvil y el hombre desaparecieron en la noche. Con los faros apagados, el río era casi invisible o, por lo menos, se veían algunos de sus largos músculos líquidos que brillaban a intervalos. A cada lado del camino se dibujaban las masas oscuras de la selva sobre el cielo y parecían muy cercanas. La llovizna que había empapado el camino una hora antes flotaba aún en el aire tibio hacia el pesado silencio y la inmovilidad de aquel gran claro en medio de la selva virgen. En el cielo negro temblaban estrellas empapadas. Pero desde la otra orilla llegaron ruidos ahogados de cadenas y de chapoteo. Por encima de la casucha a la derecha del hombre que continuaba esperando, el cable se puso tenso. Comenzó a recorrerlo un sordo rechinar al tiempo que, desde el río, subía un ruido a la vez vasto y débil de aguas surcadas. El rechinar se uniformó, el ruido del agua se hizo aún más amplio luego, más preciso mientras la linterna crecía. Ahora se distinguía claramente el halo amarillento que le rodeaba. El círculo de luz se dilataba poco a poco para luego volver a encogerse, mientras la linterna brillaba a través de la bruma y comenzaba a iluminar por encima y alrededor de ella. Una especie de techo cuadrado, de palmera seca sostenido en los cuatro ángulos por gruesas cañas de bambú. Aquel tosco techado, alrededor del cual se alijaban confusas sombras, avanzaba con lentitud hacia la costa. Cuando estuvo aproximadamente en medio del río, desde la orilla, se distinguieron con toda claridad, recortados en la luz amarilla, tres sombrecillos de torso desnudo casi negros, tocados con sombreros cónicos. Permanecían inmóviles, sobre las piernas ligeramente separadas, con el cuerpo un poco inclinado para compensar la fuerza de la corriente del río, que luchaba contada sus aguas invisibles contra el costado de una gran almadía tosca, que fue lo último en surgir de entre la noche y las aguas. Cuando la balsa se acercó un poco más, el hombre distinguió detrás del sobradillo y del lado del río abajo a dos negrazos, tocados ellos también con amplios sombreros de paja y vestidos solo con pantalones de lienzo. Uno junto al otro aplicaban toda la fuerza de sus músculos en unas largas pértigas que hundían lentamente en el río, en la parte trasera de la almadía, mientras los negros, con el mismo movimiento lento, se inclinaban por encima de las laguas, hasta el límite extremo del equilibrio. Adelante, los tres mulatos inmóviles silenciosos contemplaban cómo se les acercaba a la orilla, sin levantar los ojos hacia el que los esperaba. La jangada chocó de pronto contra el embarcadero que sobresalía en el agua y que la linterna, oscilante por el choque, solo en ese momento vino a revelar. Los negrazos se quedaron inmóviles con las manos por encima de la cabeza, apoyadas en el extremo de las pértigas, apenas hundidas pero con los músculos tensos y recorridos por un estremecimiento continuo que parecía provenir del agua misma y de su fuerza. Los otros echaron cadenas alrededor de los postes del embarcadero. Saltaron a las tablas y tendieron una especie de puente levadizo rústico que cubría, a manera de plano inclinado, la parte delantera de la balsa. El hombre se fue hasta el coche y se metió en él. Mientras el chofer ponía el motor en marcha, el automóvil avanzó lentamente hacia el barranco, levantó el capó hacia el cielo, luego volvió a bajarlo hacia el río y atacó la pendiente. Con los frenos apretados, rodaba, desbalaba un poco en el barco, se detenía, volvía a ponerse en movimiento. Ganó el embarcadero con ruido de tablas que crujían. Llegó hasta el extremo de él, donde los mulatos, siempre silenciosos, se habían puesto uno al lado del otro y comenzó a hundirse suavemente en la almadía. Esta vez hundió la nariz en el agua en el momento en que las ruedas delanteras se posaron en ella. Y volvió a elevarse casi inmediatamente para recibir el peso entero del coche. Luego el chofer hizo deslizar el automóvil hacia la parte trasera, frente al techo cuadrado del que colgaba la linterna. Enseguida los mulatos recogieron el plano inclinado y saltaron con un solo movimiento a la almadía, mientras al mismo tiempo la despegaban de la orilla parrosa. El río resistió con fuerza la balsa y la levantó a la superficie de las aguas donde fue lentamente a la deriva, sostenida por el extremo de la larga varilla de hierro que corría ahora en el cielo, a lo largo del cable. Los corpulentos negros uniformaron sus movimientos y volvieron a empuñar las vértigas. El hombre y el chofer salieron del coche y se llegaron hasta el borde de la almadía, donde se quedaron inmóviles mirando río arriba. Nadie había hablado durante la maniobra y, aun ahora, cada cual se mantenía en su lugar inmovil y silencioso, salvo uno de los negrazos, que se liaba un cigarrillo con papel ordinario. El hombre contemplaba el boquete por donde el río surgía de la vasta selva brasileña y descendía hacia ellos. En aquel lugar, el río tenía un ancho de varios centenares de metros. Empujaba aguas turbias y sedosas contra el costado de la almadía, que luego, liberadas en las dos extremidades, la desbordaban y volvían a fumar una sola onda poderosa, que se deslizaba suavemente a través de la selva oscura hacia el mar y la noche. Flotaba un color insípido que provenía del agua o del cielo esponjoso. Ahora se oía el chapoteo de las aguas pesadas debajo de la balsa y provenientes de las dos orillas. Los gritos espaciados de esfuerzos y los extraños gritos de los pájaros. El coloso se acercó al chofer. Este, pequeño y flaco apoyado contra uno de los postes de bambú, había metido las manos en los bolsillos de unos zaones antes azules y ahora cubiertos de polvo rojo, que había estado masticando durante todo el viaje. Con una sonrisa en el rostro arrugado a pesar de su juventud, el negro miraba sin ver las estrellas, extenuadas, que nadaban aún en el cielo húmedo. Pero los gritos de los pájaros se hicieron más claros. Chillitos desconocidos como decotorras se mezclaban con ellos y casi inmediatamente el cable se puso a rechinar. Los negrazos hundieron las pértigas y, a tientas, con ademanes de ciegos, buscaron el fondo. El hombre se volvió hacia la costa que acababan de dejar. Se le veía a su vez cubierta por la noche y las aguas, inmensa y osca, como el continente de árbol que se extendía más allá, por millares de kilómetros. Entre el océano muy cercano y aquel mar vegetal, el puñado de hombres que iba a la deriva a aquella hora en un río salvaje, parecía ahora perdido. Cuando la almadía chocó con el embarcadero, fue como si, rotas todas las amarras, llegaran a una isla en medio de las tinieblas después de días y días de navegación despavorida. Ya en tierra, se oyeron por fin las voces de los hombres. El chofer acababa de pagarles y, con voz extrañamente alegre en medio de la noche pesada, saludaron en portugués a los ocupantes del coche, que volvía a ponerse en marcha. Dijeron que son sesenta los kilómetros que faltan hasta Iguape. Tres horas de camino y se acabó. Sócrates está contento, anunció el chofer. El hombre se rió abiertamente con una risa maciza y calurosa que se le parecía. Yo también estoy contento, Sócrates. El camino está duro. Demasiado pesado, señor Tarats. Eres demasiado pesado. Y el chofer también se rió sin poder contenerse. El automóvil había tomado un poco de velocidad. Ahora se deslizaba entre altos muros de árboles y de vegetación, inextricable en medio de un color blando y dulzón. Vuelos entrecruzados de insectos luminosos atravesaban sin cesar la oscuridad de la selva y de cuando en cuando pájaros de ojos rojos se iban a golpear durante un segundo el parabrisas. A veces, una fosforescencia extraña le llegaba desde las profundidades de la noche y el chofer miraba a su compañero, haciendo girar cómicamente los ojos. El camino doblaba y doblaba una y otra vez. Pasaba a arroyos sobre precarios puentes de tablas. Al cabo de una hora la neblina se hizo más espesa. Una llovizna fina, que a la luz de los faros disolvía, comenzó a caer. A pesar de las sacudidas, Darats dormía a medias. Ya no iban por la selva húmeda, sino de nuevo por los caminos de la sierra, que habían tomado por la mañana al salir de Sao Paulo. De esos caminos de tierra se levantaba sin cesar el polvillo rojo del que todavía tenían el gusto en la boca y que, a cada lado del camino y hasta donde alcanza la vista, cubría la vegetación rara de la llanura. El sol pesado, las montañas pálidas y escarpadas, los de búes famélicos se encontraban en los caminos como única compañía, y el vuelo, fatigado de gurubúes, despenachado de larga, larga navegación a través de un desierto rojo, se sobresaltó. El coche se había detenido. Ahora estaban en el Japón, casas de frágil arquitectura a cada lado del camino, y en las casas furtivos, kimonos, el chofer hablaba con un japonés que vestía unos zaones sucios y que llevaba un sombrero de paja brasileño. Luego el coche volvió a ponerse en marcha. Dijo que solo 40 kilómetros. ¿Dónde estábamos? ¿En Tokio? No, en registro. En nuestro país los japoneses vienen aquí. ¿Por qué? No se sabe, son amarillos. Ya sabe, señor Darast. Pero el bosque se aclaraba un poco, aunque un tanto resbaloso en camino mejoraba. El coche patinaba en la arena. Por la portezuela entraba un soplo húmedo, tibio y un poco agrio. ¿Sientes? Dijo el chofer ávido. Es el mar. Pronto llegaremos a Iguape. Si nos alcanza la nafta, dijo Darast. Y volvió a dormirse apaciblemente. Por la mañana temprano, Darast, sentado en la cama, miraba con asombro la sala en que acababa de despertarse. Las amplias paredes hasta la mitad de su altura estaban cubiertas por una especie de capa de cal, teñidas de color castaño, más alto, las habían pintado de blanco. En una época lejana, fragmentos de costras amarillentas la cubrían hasta el cielo raso. Dos hileras de seis camas estaban la una frente a la otra. Darast no vio más que una cama deshecha en el extremo de su hilera y aquella cama estaba vacía. Pero oyó ruido a la izquierda y se volvió hacia la puerta donde Sócrates, con una botella de agua mineral en cada mano, apareció riéndose. —¡Feliz recuerdo! —decía Darast. Se sacudió. —Sí, el hospital donde el alcalde nos había alojado la noche anterior se llamaba Feliz Recuerdo. —Segundo recuerdo —continuaba diciendo Sócrates. —Me dijeron que primero era construir el hospital, luego construir el agua. —Mientras tanto, Feliz Recuerdo, aquí tienes agua picante para lavarte. Desapareció riendo y cantando, sin presentar en modo alguno aire agotado por los estornudos de cataclismo que lo habían sacudido toda la noche y había impedido a Darast cerrar un ojo. Ahora Darast se había despertado del todo. A través de las ventanas con rejas que tenía frente a sí, vio un patio pequeño de tierra roja empapado por la lluvia que caía sin ruido sobre un macizo de grandes aloes. Pasaba una mujer llevando un amplio pañuelo amarillo desplegado sobre la cabeza. Darast volvió a atenderse. Se incorporó enseguida y salió de la cama que gimió bajo su peso. Sócrates entraba en ese mismo momento. —¿Te buscan, señor Darast? El alcalde espera afuera. Pero viendo el aire precipitado, Darast agregó, —¡Quédate tranquilo! Nunca tiene prisa. Habiéndose afeitado con agua mineral, Darast salió al porche del pabellón. El alcalde que tenía la figura y, detrás de sus anteojos con engaste de oro, la cara de una comadreja amable pareció absorto en una melancolía contemplando la lluvia. Pero una embelesada sonrisa lo transfiguró cuando advirtió la presencia de Darast. Se iriguió, tieso. En su baja estatura se precipitó hacia Darast y procuró rodear con los brazos el torso del señor ingeniero. En el mismo momento un coche frenó frente a ellos. Al otro lado de la pared, bajo del patio, patinó en la greda mojada y se detuvo oblicuamente. —¡El juez! dijo el alcalde. El juez, como el alcalde, iba vestido con un traje de color azul marino, pero era mucho más joven, o por lo menos lo parecía. A causa de su elegante estatura y del rostro fresco de adolescente asombrado, ahora cruzaba el patio en dirección a ellos y evitaba los charcos de agua con mucha gracia. A unos pasos de Darast tendió ya la mano y le dio la bienvenida. Estaba orgulloso de recibir al señor ingeniero. Era un honor el que éste hacía a su pobre ciudad y él se regocijaba del servicio inestimable que el señor ingeniero iba a prestar a Iguape al construir el pequeño dique que evitaría la inundación periódica de los barrios. Mandar a las aguas, domar los ríos. ¡Ah, qué gran profesión! Y con seguridad las pobres gentes de Iguape recordarán el nombre del señor ingeniero y durante muchos años lo pronunciarán en sus oraciones. Darast, vencido por tanta amabilidad y elocuencia, agradeció y ya no se atrevió a preguntarse qué tenía que ver un juez con un dique. Por lo demás, según el alcalde, había que ir al club donde los notables deseaban recibir dignamente al señor ingeniero antes que éste fuera a visitar los barrios bajos. ¿Quiénes eran los notables? Pues bien, dijo el alcalde, yo mismo en mi condición de alcalde, el señor Carvalho, aquí presente el capitán de puerto y algunos otros menos importantes. Por lo demás, no tiene usted que preocuparse, no hablan francés. Darast llamó a Sócrates y le dijo que volvieran a verse al fin de la mañana. Bueno, sí, dijo Sócrates, iré al jardín de la fuente. ¿Al jardín? Sí, todo el mundo sabe. No tenga miedo, señor Darast. El hospital de Aratz lo advirtió a salir. Se levantaba en los lindes de la selva cuya fronda maciza casi se desbromaba sobre los techos. En la superficie de los árboles caía ahora un velo de agua fina que la selva espesa absorbía sin ruido como una enorme esponja. La ciudad que se componía de aproximadamente un centenar de casas cuyos techos eran de tejas de colores apajados se extendían de la selva y el río cuyo aliento lejano llegaba hasta el hospital. El coche se metió primero por las calles empapadas y casi enseguida desembocó en una plaza rectangular bastante amplia que conservaba en la arcilla roja entre numerosos charcos de agua huellas de neumáticos, de ruedas de hierro y de zapatos. Alrededor las casas bajas y multicolores cerraban la plaza detrás de la cua se distingían dos torres redondas de una iglesia blanca y azul de estilo colonial. En esa arquitectura desnuda flotaba un olor salino proveniente del estuario. Por el centro de la plaza erraban algunas figuras mojadas. Pronto a las casas una multitud abigarrada de gauchos japoneses, indios, mestizos y notables elegantes cuyos trajes oscuros parecían allí exóticos, circulaban con paso y ademanes lentos. Se hacían a un lado sin prisa para dejar paso al coche, luego se volvían y lo seguían con la mirada. Cuando el automóvil se detuvo frente a una de las casas de la plaza se formó silenciosamente alrededor de él un círculo de gauchos húmedos. En el club una especie de bar pequeño situado en el primer piso y amueblado con un mostrador de bambúes y veladores de metal los notables eran numerosos bebieron alcohol de calle en honor a Tarast una vez que el alcalde con el vaso en la mano le hubo dado la bienvenida y deseado toda la felicidad del mundo pero mientras de Tarast bebía junto a la ventana un atrevido hombretón de bombacha y polainas fue a espetarle mientras se tambaleaba de aquí para allá un discurso rápido y oscuro en el que el ingeniero sólo reconoció la palabra pasaporte vaciló pero luego sacó el documento del cual se apoderó el otro con voracidad después de haber ojeado el pasaporte el hombretón manifestó un mal humor invidente volvió a discursear sacudiendo la libreta bajo la nariz del ingeniero que sin conmoverse contemplaba aquel loco furioso en ese momento el juez sonriendo fue preguntar qué pasaba el ebrio examinó un momento a la escuálida criatura que se permitía interrumpirlo y luego tambaleándose de manera más peligrosa agitó a sí mismo el pasaporte ante los ojos de su nuevo interlocutor Darast se sentó tranquilamente junto a un velador y esperó el diálogo se hizo muy vivo y de pronto el juez lanzó una exclamación con una voz estruendosa sin que nada lo hubiera hecho prever el hombretón se batió de pronto en retirada con el aspecto de un niño cogido en falta a una última exhortación del juez se dirigió hacia la puerta con el paso oblicuo de patán castigado y desapareció el juez fue enseguida a explicar a Darast con voz otra vez zamponiosa que aquel grosero personaje era el jefe de policía que se atrevía a sostener que el pasaporte no estaba en regla y que sería castigado por tamaño despropósito el señor Carvalo se dirigió al punto de los notables que habían hecho un círculo y pareció interrogarlos después de una breve discusión el juez presentó solemnes excusas a Darast le pidió que creyera que únicamente la borrachera podía explicar semejante olvido de los sentimientos de respeto y de gratitud que le debía toda entera la ciudad de iguape y para terminar le pidió que tuviera bien decidir el mismo sobre el castigo que convenía aplicar a aquel calamitoso personaje Darast dijo que no quería ningún castigo que se trataba de un incidente sin importancia y que sobre todo tenía prisa por ir al río el alcalde tomó entonces la palabra para afirmar con tranquilidad afectuosa que verdaderamente un castigo era indispensable que el culpable quedaría arrestado y que todos esperarían a que el evinente visitante tuviera bien decidir sobre su suerte ninguna de las protestas de Darast pudo conmover aquel rigor sonriente de modo que el ingeniero tuvo que prometer que reflexionaría enseguida decidieron visitar los barrios bajos el río extendía ya ampliamente sus aguas amarillentas por las orillas bajas y resbalosas habían dejado detrás las últimas casas de Iguape y se hallaban entre el río y un alto barranco escarpado en el que se levantaban chozas de barro y paja frente a ellos en la extremidad de la playa volvía comenzar la selva sin transición lo mismo que en la otra ribera pero la apertura de las aguas se ensanchaba rápidamente entre los árboles hasta una línea indistinta un poco más gris que amarilla que era el mar Darast sin decir nada se dirigió hacia el barranco en cuya pared los diferentes niveles de las crecientes habían dejado huellas aún frescas un sendero barroso subía hacia las chozas delante de ellas los negros se erguían en silencio y miraban a los recién llegados algunas parejas se tomaban de la mano y en el borde mismo de la playa junto a los adultos algunos tiertos de gritos en fila con el vientre ovalado y los mundos escuadidos abrían desmusurudamente los ojos redondos después de llegar frente a las chozas de Darast llamó con un ademán al comandante del puerto este era un negro corpulento risueño vestido con un uniforme blanco Darast le preguntó en español si era posible visitar una choza el comandante estaba seguro de que sí y hasta le parecía que era una buena idea y que el señor ingeniero iba a ver cosas muy interesantes se dirigió a los negros y les habló largamente mientras señalaba a Darast y el río los otros escuchaban sin decir palabra cuando el comandante caminó nadie se movió habló de nuevo con voz impaciente luego interpeló a uno de los hombres que meneó la cabeza el comandante dijo entonces algunas palabras breves entorno imperativo el hombre se separó del grupo se puso frente a Darast y con una demanda mostró el camino pero su mirada era hostil era un hombre de bastante edad que tenía la cabeza cubierta con una corta lana grisácea la cara flaca y marchita aunque el cuerpo era todavía joven con hombros duros secos y músculos visible bajo el pantalón de lienzo y la camisa de Carrara avanzaron seguidos por el comandante y por una multitud de los negros y treparon por un nuevo barranco con mayor declive donde las chozas de barro de chapa petánica y de cañas se asentaban con tanta facilidad en el piso que habían tenido que consolidarlas en la base con grandes piedras se cruzaron con una mujer que bajaba por el sendero desbalando a veces sobre los pies desnudos y que llevaban la cabeza a un cubo de hierro lleno de agua luego llegaron a una especie de placita delimitada por tres chozas el hombre se dirigió a una de ellas y empujó una puerta de bambú cuyos coles estaban hechos de lianas se hizo a un lado sin decir palabra y contemplando al ingeniero con la misma mirada impasible en el interior de la choza de arast no vio al principio más que un fuego agonizante en el suelo mismo y exactamente en el centro de la pieza después distinguió en un ángulo del fondo unas camas de bronce con el colchón metálico descubierto y destartalado en el otro ángulo una mesa cubierta con una vajilla de barro cocido y entre los dos una especie de caballete coronado por una imagen que representaba a San Jorge todo lo demás no era sino un montón de arrapos a la derecha de la entrada y colgados del techo algunos taparrabos multicolores que se secaban sobre el fuego de arast inmóvil respiraba el olor del humo y de miseria que subía desde el suelo y lo atosigaba detrás de él el comandante dio unas palmadas el ingeniero se volvió y en el umbral a contraluz vio solamente la graciosa silueta de una muchacha negra que lo tondía algo era un vaso y de arrast bebió el espeso alcohol de caña que contenía la muchacha te dio la bandeja para recibir el vaso vacío y salió con un movimiento tan ligero y vivo que de arrast tuvo de pronto ganas de retenerla pero al salir detrás de ella no la reconoció en medio de la muchedumbre de los negros y de los notables que se había agolpado alrededor de la choza agradeció al viejo que se inclinó sin decir nada luego emprendió la marcha de regreso el comandante detrás de él tornaba sus explicaciones preguntaba cuándo la sociedad francesa del río podría comenzar los trabajos y si podría construirse el dique antes de las lluvias de arrast no lo sabía en verdad no pensaba en ello iba descendiendo hacia el río fresco bajo la lluvia impalpable oía siempre ese gran murmullo espacioso que no había cesado de escuchar desde su llegada y del que no podía saberse si se debía al estremecimiento de las aguas o de los árboles llegado a la orilla miraba a lo lejos la línea indecisa del mar los millares de kilómetros de aguas solitarias y áfrica y aún más allá Europa de donde él venía comandante dijo ¿de qué vive la gente que acabamos de ver? trabajan mucho se tiene necesidad de ello somos pobres ¿son esos los más pobres? son los más pobres el juez que en ese momento llegaba resbalando ligeramente sobre sus zapatos finos dijo que ya querían al señor ingeniero que iba a darles trabajo como habrá de saber usted dijo bailan bailando están y bailan y cantan todos los días luego sin transición preguntó a Derrast si había pensado en el castigo ¿qué castigo? pues bien el de nuestro jefe de policía dejemos el asunto como está el juez dijo que eso no era posible y que había que aplicar un castigo Derrast caminaba ya hacia Iguape en el pequeño jardín de la fuente misterioso y apacible bajo la lluvia fina nacimos de flores extrañas se extendían a lo largo de las dianas entre los bananos y las plantas pandarias montoncitos de piedras húmedas marcaban el cruce de los senderos por los que circulaba a aquella hora una muchedumbre apigarrada mestizos mulatos algunos cauchos charlaban con voces débiles o se metían con el mismo paso lento en los senderos de bambú hasta el punto en que los bosquecillos y los sotos se hacían más tensos más impenetrables allí sin transición comenzaba la selva Derrast buscaba a Sócrates entre la multitud cuando de pronto lo recibió en su espalda es la fiesta dijo Sócrates riendo mientras se apoyaba en los altos hombros de Derrast para dar un salto qué fiesta cómo se asombró Sócrates que estaba ahora frente a Derrast no sabes la fiesta del buen Jesús cada año todos vienen a la gruta con el martillo Sócrates señalaba no una gruta sino un grupo de gente que parecía esperar en un rincón del jardín ves un día la buena estatua de Jesús llegó del mar y remontaba el río unos pescadores la encontraron qué hermosa qué hermosa entonces la lavaron aquí en la gruta y ahora crece una piedra en la gruta cada año es la fiesta con el martillo golpea rompe la piedra y saca trocitos para la buena suerte bendita y luego ¿sabes? crece 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 siempre y siempre tú rompes y sigue creciendo es un milagro habían llegado a la gruta de la que se veía la entrada baja por encima de los hombres que esperaban en el interior en la sombra salpicada de las llamas temblorosas de las bujías una forma en cuclillas golpeaba en ese momento con un martillo el hombre un gaucho flaco de largos bigotes se levantó y salió llevando en la palma abierta para que todos lo vieran un trocito de exquisito húmedo sobre el que al cabo de algunos segundos antes de alejarse cerró la mano con precaución entonces otro hombre entró en la gruta y se agachó darthats se volvió alrededor de los peregrinos esperaban sin mirarlo impasibles bajo el agua que caía de los árboles en velo fino él también esperaba frente a aquella gruta bajo la misma bruma de agua y no sabía que en verdad no dejaba de esperar desde que llegara a ese país un mes atrás esperaba en medio del calor rojo de los días húmedos bajo las estrellas venudas de la noche a pesar de sus tareas de los diques por construir de los caminos por abrir como si el trabajo que había ido a hacer allá no fuera más con pretexto la ocasión para una sorpresa o para un encuentro que ni siquiera imaginaba cómo podría ser pero que lo esperaba pacientemente en un extremo del mundo se sacudió y se alejó sin que nadie del grupito reparara en él se dirigió a la salida tenía que volver al río y trabajar pero Sócrates lo esperaba en la puerta entregado a una ágil conversación con un hombre pequeño y grueso rechoncho de piel amarilla más que negra el cráneo completamente afeitado del hombre agrandaba aún más una frente de hermosa curva la cara ancha y lisa en cambio exhibía una barba muy negra y cuadrada este es un campeón dijo Sócrates como para presentarlo mañana hace la procesión el hombre vestido con un traje de marinero de gruesa de gruesa sarca un pullover de rayas azules y blancas bajo la chaqueta marinera examinaba atentamente a Darast con sus ojos negros y tranquilos sonreía con todos los dientes muy blancos que se le asomaban entre los labios llenos y brillantes habla español dijo Sócrates y volviéndose hacia el desconocido agregó cuéntale al señor Darast luego se llegó bailoteando hasta otro grupo el hombre dejó de sonreír y examinó a Darast con franca curiosidad ¿te interesa capitán? yo no soy capitán dijo Darast no importa pero eres un señor Sócrates me lo dijo yo no mi abuelo lo era su padre también y todos los que hubo antes de su padre ahora ya no hay señores en nuestros países ah dijo el negro riendo comprendo todos son señores no no es eso no hay ni señores ni pueblo el otro se puso a reflexionar por fin se decidió nadie trabaja nadie sufre sí millones de hombres entonces eso es el pueblo en ese sentido sí hay un pueblo pero sus amos son policías o comerciantes el rostro el rostro bondadoso del mulato se puso serio luego el hombre grulló ¡puf! comprar y vender ¿eh? qué porquería y con la policía los perros mandan sin transición rompió a reír y tú ¿y tú no vendes? hasta cierto punto no hago puentes caminos ah bueno yo soy cocinero de un barco si quieres te haré nuestro plato de alubias negras me parece muy bien el cocinero se aproximó a Jarad y lo tomó de un brazo oye me gusta lo que dices yo también te voy a decir cosas ¿acaso te guste? lo llevo junto a la entrada a un banco de madera humedad al pie de un grupo de bambúes yo estaba en el mar frente a Iguape en un pequeño barco petrolero que aprovisiona los puertos de la costa a bordo hubo un incendio no por mi culpa ¿eh? conozco mi oficio no fue un accidente tuvimos que echar los botes al agua en medio de la noche el mar se agitó y volcó el bote casi al agua cuando salí a la superficie me golpeé con la cabeza en el bote me fui a la deriva la noche estaba negra las horas golpeaban fuerte y además nadó mal tenía miedo de pronto vi la luz a lo lejos de conocí la torre de la iglesia del buen Jesús de Iguape entonces le dije al buen Jesús que en la procesión llevaría una piedra de 50 kilos en la cabeza si me salvaba no me creerás pero las aguas se calmaron y mi corazón también nadé suavemente era feliz pude llegar a la costa mañana cumpliré mi promesa se quedó mirando a Darast con aspecto de sospecha no te ríes no 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 me río hay que cumplir lo que uno prometió el otro le dio una palmada en el hombro ahora ven a la casa de mi hermano que está cerca del río te prepararé las alubias no dijo Darast tengo que hacer esta noche si quieres bueno pero esta noche se baila y se reza en la gran choza es la fiesta de San Jorge Darast se preguntó si él también bailaría el rostro del cocinero se endureció de golpe por primera vez los ojos rehúen la mirada no 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 yo no bailaré mañana tengo que llevar la piedra que es muy pesada iré esta noche para festegar al santo y luego me marcharé temprano dura mucho la ceremonia toda la noche y un poco de la mañana miró a Darast con aire bajamente avergonzado ven al baile y luego me llevarás de otra manera me quedaría bailaría tal vez no pueda evitarlo te gusta bailar los ojos del cocinero brillaron con una especie de avidez oh sí me gusta y además hay cigarrillos están los santos las mujeres uno se olvida de todo ya no se obedece a nadie hay mujeres todas las mujeres de la ciudad no sino de las chozas el cocinero tornó a su sonrisa ven al capitán le obedezco y así me ayudarás a cumplir mañana la promesa de Arras se sentía bajamente irritado pretendía que le hiciera aquella absurda promesa pero contempló el morro rostro abierto que le sonreía con confianza y cuya piel negra brillaba de salud y de vida y dijo iré ahora te acompañaré un poco sin saber por qué tornaba al ver al mismo tiempo a la muchacha negra que le presentara la ofrenda de bienvenida salieron del jardín bordearon algunas calles barrosas y llegaron a la plaza de la poca altura de las casas que la rodeaban hacía parecer aún más espaciosa sobre la cal de las paredes la humedad chorreaba ahora aunque la lluvia no había aumentado a través de los espacios esponjosos del cielo el rumor del río y de los árboles llegaba sofocado hacia ellos caminaban con paso regular pesado el de Arrast busculoso el del cocinero de cuando en cuando éste levantaba la cabeza y sonreía a su compañero tomaron la dirección de la iglesia que se divisaba por encima de las casas llegaron al extremo de la plaza bordearon aún calles barrosas en la que flotaban ahora agresivos olores de cocina de tiempo en tiempo una mujer sosteniendo un plato o un utensilio de cocina mostraba en alguna de las puertas un rostro curioso para desaparecer enseguida pasaron frente a la iglesia se metieron en un viejo barrio entre las mismas casas bajas y dijeron de pronto con el ruido del río invisible detrás del barrio de las chozas que de Arrast reconoció bueno aquí te dejo hasta la tarde entonces dijo sí frente a la iglesia pero el cocinero seguía reteniendo la mano de de Arrast vigilaba luego se decidió y tú nunca pediste algo nunca hiciste una promesa sí una vez creo en una un fragio si tú quieres y de Arrast le tiró bruscamente la mano pero en el momento de volver de las espaldas se encontró con la mirada del cocinero vaciló un instante y luego sonrió puedo decírtelo aunque no tenga ninguna importancia alguien iba a morir por mi culpa me parece que apelé al cielo y prometiste algo no habría querido prometer hace mucho de eso poco antes de venir aquí el cocinero se cogió la barba con las dos manos le brillaban los ojos eres un capitán mi casa es la tuya y además vas a ayudarme a cumplir mi promesa es como si la hicieras tú mismo eso también ayudará Darast sonrió no lo creo eres orgulloso capitán sí era orgulloso ahora estoy solo pero dime únicamente esto tu buen Jesús te respondió siempre 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 no capitán entonces el cocinero rompió a reír con risa fresca e infantil y bien dijo él tiene su libertad ¿no? en el club donde Darast almorzaba con los notables el alcalde le dijo que tenía que firmar el libro de oro de la municipalidad para que perdurara por lo menos un testimonio del gran acontecimiento que constituía su llegada y guapo el juez por su parte encontró dos o tres nuevas fórmulas para celebrar además de las virtudes y los talentos de su huésped la sencillez que podía en representar entre ellos el gran país al cual tenía el honor de pertenecer Darast se limitó a decir que en efecto tenía ese honor y que según su convicción era además ventajoso para su compañía el haber obtenido la adjudicación de esos vastos trabajos a lo cual el juez respondió que tanta humildad era admirable ah dijo pensó en lo que debemos hacer con el jefe de policía Darast lo miró sonriendo sí consideraría como un favor personal y una gracia extraordinaria que quisiera perdonar en su nombre a aquel aturdido para que su estado la de Arras que se alegraba tanto de conocer la hermosa ciudad de Iguape y a sus generosos habitantes pudiera comenzar en un clima de concordia y amistad el juez atento y sonriente meneaba la cabeza meditó un momento la fórmula como conocedor se dirigió enseguida a los asistentes para hacerlos aplaudir las magnánimas tradiciones de la gran nación francesa y volviéndose de nuevo hacia Darast le declaró satisfecho puesto que es así concluyó cenaremos esta noche con el jefe pero Darast manifestó que había sido invitado por unos amigos a la ceremonia de la danza de las chozas ah sí dijo el juez estoy contento de que vaya allí ya verá es imposible no gustar de nuestro pueblo al atardecer Darast el conicero al atardecer Darast el cocinero y el hermano de este estaban sentados alrededor del fuego extinguido en el centro de la choza que el ingeniero había visitado por la mañana el hermano no pareció sorprenderse de volver a verlo además hablaba español y se limitaba la más de las veces a meñear la cabeza en cuanto el cocinero se había interesado por las catedrales luego había disertado sobre la sopa de alubias negras ahora que la luz del día casi se había extinguido si Darast veía aún al cocinero y a su hermano distinguía en cambio mal al fondo de la choza las figuras agazapadas de una mujer vieja y de la muchacha que de nuevo lo había servido abajo se oía el rumor monótono del río el cocinero se levantó y dijo es la hora los hombres se pusieron de pie las mujeres no se movieron salieron solo Darast vaciló luego se reunió con los otros ya había caído la noche y había dejado de llover el cielo de un negro pálido parecía todavía líquido en su agua transparente y oscura bajas en el horizonte las estrellas comenzaban a iluminarse se apagaban casi enseguida caían una a una en el río como si en el cielo lanzara por gotas sus últimas luces el aire espeso olía a agua y a humo se oía también el rumor muy cercano de la enorme selva que estaba sin embargo inmóvil de pronto sonidos de tambores y cantos se elevaron en la lejanía primero sordos luego distintos que se aproximaban cada vez más y que por fin callaron poco después vieron aparecer una procesión de muchachas negras vestidas de blanco con seda dos que faldas muy bajas metido en una casaca roja sobre la que le pendía un collar un negrazo la seguía detrás de él en desorden un grupo de hombres vestidos con pijamas blancos y músicos que tocaban triángulos y tambores anchos y cortos el cocinero dijo que había que acompañarlos la casa a la que llegaron siguiendo la orilla del río a varios centenares de metros de las últimas chozas era grande espaciosa y relativamente confortable con sus paredes blanqueadas en el interior el suelo era de tierra apisonada el techo de cañas y juncos sostenido por un poste central las paredes estaban peladas sobre un altarcito adornado de palmeras en el fondo de la choza y cubierto de bujías que iluminaban apenas la mitad de la sala se distinguía una soberbia imagen en la que San Jorge con aire atractivo vencía a un dragón bigotudo bajo el altar una especie de nicho guarnecido de papeles y cuentas multicolores cobijaba entre una vela y otra vasija de agua una estatuilla de arcilla pintada de rojo que representaba a un dios cornudo el dios de aspecto osco blandía un desmesurado cuchillo de papel plateado el cocinero condujo al terrastre un rincón donde los dos se quedaron de pie pegados a la pared cerca de la puerta así podremos irnos sin molestar murmuró el cocinero la choza en efecto estaba testada de hombres y mujeres apretados unos con otros el calor ya subía de punto los músicos fueron a colocarse a un lado y otro del altarcito los bailarines y bailarinas se separaron en dos círculos concéntricos los hombres quedaron en el interior en el centro fue a colocarse el jefe negro de la casaca roja de aratz se pegó a la pared y se cruzó de brazos pero el jefe abriendo el círculo de danzalines se llegó hasta ellos y con aire grave dijo algunas palabras al cocinero descruza los brazos capitán dijo el cocinero si los tienes cruzados impides que el espíritu del santo baje darás de joca él dócilmente los brazos con la espalda siempre pegada a la pared él mismo parecía ahora con sus miembros largos y pesados su gran rostro ya reluciente de sudor algún dios bestial y tranquilizador el negrazo lo miró luego satisfecho tornó a su lugar enseguida con voz clara cantó las primeras notas de un aire que todos continuaron cantando en coro acompañados por los tambores los círculos se pusieron entonces a girar en sentido inverso en una especie de danza pesada y sostenida que parecía más bien un pataleo ligeramente subrayado por la doble ondulación de las caderas el calor iba en aumento las pausas disminuían poco a poco los bailarines se detenían cada vez menos y la danza se precipitaba sin que el ritmo de los otros se hiciera más lento sin dejar él mismo de bailar el negrazo deshizo de nuevo los círculos para llegarse hasta el altar volvió de él con un vaso de agua y una vela encendida que puso en el suero en el centro de la choza derramó el agua alrededor de la vela dos círculos luego de nuevo en pie levantó al techo dos ojos de loco con todo el cuerpo tenso esperaba y Bobby San Jorge llega mira mira susurró el cocinero cuyos ojos se abrían desorbitadamente en efecto algunos bailarines mostraban ahora trazas de rapto pero de un rapto que los inmovilizaba con las manos en los riñones el paso tieso el ojo fijo y atónito otros precipitaban su ritmo se retorcían sobre sí mismos y comenzaban a lanzar gritos inarticulados los gritos cobraron mayor fuerza poco a poco y cuando se confundieron en un alarido colectivo el jefe con los ojos siempre levantados lanzó él mismo un largo aullido apenas fraseado hasta donde le dio la respiración y en el que se repetían las mismas palabras ya ves susurró el cocinero dice que es el campo de batalla de Dios a darrat le sorprendió el cambio de voz y miró al cocinero que inclinado hacia adelante con los puños apretados y los ojos fijos reproducía en su lugar el pataleo rítmico de los otros de arrast advirtió entonces que él mismo desde hacía un rato y sin mover los pies bailaba con todo su peso pero de golpe los tambores estallaron con furia y súbitamente el gran diablo rojo se desencadenó con los ojos inflamados con los cuatro miembros que se arrebolidaban alrededor del cuerpo se agitaba doblando una rodilla después de otra sobre la pierna mientras aceleraba el ritmo de tal manera que parecía que terminaría por descuartizarse pero bruscamente se detuvo en pleno impulso para contemplar a los asistentes con aire fiero y terrible enpecio del trueno de los tambores enseguida un bailarín surgió de un rincón oscuro se arrodilló y tendió al poseso un sable corto el negrazo cogió el sable sin dejar de mirar alrededor de él luego lo blandió por encima de su cabeza al mismo tiempo Dadrast distingó al cocinero que bailaba con los otros el ingeniero no lo había visto irse a la luz rojiza incierta un polvillo sofocante subía desde el suelo y hacía aún más espeso el aire que ya pegaba en la piel Dadraste sentía que el cansancio lo vencía poco a poco respiraba cada vez con mayor dificultad ni siquiera vio cómo los tanzarines habían podido proverse de los enormes cigarros que ahora fumaban sin dejar de bailar y cuyo extraño lo llenaba la choza y lo embriagaba un poco vio únicamente al cocinero que pasaba cerca de él siempre bailando y que también chupaba un cigarro no fumes le dijo el cocinero gruñó sin dejar de marcar su paso rítmico mirando fijamente el poste central con expresión de boxeador que está fuera de combate recorrida la nuca por un largo y perpetuo estremecimiento junto a él una negra gruesa que se movía de derecha a izquierda su cara animal ladraba sin tregua pero las negras jóvenes sobre todo entraron en el patio más espantoso con los pies pegados al suelo y el cuerpo recorrido de los pies a la cabeza por sobresaltos cada vez más violentos a medida que le subían hacia los hombros la cabeza se les agitaba entonces de adelante a atrás literalmente separadas de un cuerpo decapitado a un mismo tiempo todos se pusieron a lanzar un alargido continuo prolongado grito colectivo e incoloro aparentemente sin respiración sin modulaciones como si los cuerpos se anudaran enteros músculos y nervios en una sola emisión agotadora que cedía por fin la palabra en cada uno de ellos a un ser hasta entonces absolutamente silencioso y sin que el grito cesara las mujeres una a una fueron desplomándose el jefe negro se arrodillaba junto a cada una les apretaba rápida y confusivamente las iones con su gran mano de negro músculo ella entonces volvían a levantarse tambaleantes reanudaban la danza y los gritos primero débilmente y luego con voz cada vez más alta y rápida para tornar a caer otra vez y levantarse de nuevo para recomenzar a agitarse largamente aun hasta que aquel grito general se debilitaba se alteraba degeneraba en una especie de ronco ladrido que la sacudía con su hipo de atrás agotado con los músculos acalambrados por su larga danza inmóvil sofocado por su propio embutismo se sintió tambalear el calor el polvo el humo de los cigarros el olor unan hacía que el aire se tornara ahora completamente irrespirable buscó al cocinero con la mirada había desaparecido de alas se dejó deslizar entonces a lo largo de la pared y se quedó agachado conteniendo una náusea cuando abrió los ojos el aire continuaba tan sofocante como antes pero había cesado el ruido únicamente los tambores marcaban un ritmo en un bajo continuo a cuya cadencia en todos los rincones de la choza pataleaban grupos cubiertos con trapos blancuzcos pero en el centro de la pieza en la que ya no estaba ahora el vaso y la vela muchachas negras en estado semi hipnótico bailaban lentamente siempre a punto de permitir que el ritmo las sobrepasara con los ojos cerrados pero erguidas se balanceaban ligeramente de adelante atrás en la punta de los pies casi en el mismo lugar dos de ellas obesas llevaban el rostro cubierto con una cortina de rafia estaban una a cada lado de una muchacha disfrazada alta y delgada en la que de atrás reconoció enseguida a la hija de su huésped con un vestido verde la joven llevaba un sombrero de cazadora de gaza echado hacia adelante adornado con plumas de mosquetero y en la mano un arco verde y amarillo provisto de su flecha en cuyo extremo estaba prendido un pájaro multicolor sobre el cuerpo gracil la bonita cabeza oscilaba lentamente un poco echada hacia atrás y en el rostro adormecido se reflejaba una melancolía monótona e inocente cuando la música se interrumpía la muchacha se balanceaba como soñoriente únicamente el ritmo reforzado de los tambores le brindaba una especie de tutor invisible alrededor del cual ella tejía sus blandos arabescos hasta que de nuevo deteniéndose al mismo tiempo que la música y tambaleándose hasta el punto de perder casi el equilibrio lanzaba un extraño grito de pájaro penetrante y sin embargo melodioso darast fascinado por aquella daza lenta contemplaba la diana negra cuando el cocinero surgió frente a él con el rostro ahora descompuesto la bondad le había desaparecido de los ojos que no reflejaban sino una especie de avidez desconocida sin ninguna benevolencia como si hablara un extraño dijo es tarde capitán van a bailar toda la noche pero no quieren que tú te quedes con la cabeza pesada darast se levantó y siguió al cocinero que se llegó hasta la puerta andando junto a la pared en el umbral el cocinero le hizo a un lado sostuvo abierta la puerta de bambú y darast salió se volvió y miró al cocinero que no se había movido ven pronto tendrás que llevar la piedra me quedo dijo el cocinero con aire osco y tu promesa el cocinero sin responder empujó poco a poco la puerta que darast sostenía con una sola mano permaneció así un segundo luego darast se dio encogiéndose de hombros se alejó la noche estaba llena de olores frescos y aromáticos por encima de la selva las escasas estrellas del cielo austral esfumadas por una bruma invisible relucían débilmente el aire húmedo estaba espeso sin embargo cuando darast salió de la choza le pareció de una deliciosa frescura el ingeniero marchaba por la pendiente resbalosa se acercaba a las primeras chozas tropezaba como un hombre borracho por caminos llenos de pozos la selva muy próxima murmuraba el ruido del río se hacía más fuerte el continente entero emergía en medio de la noche y del razz se sentía invadido por el asco le parecía que tenía ganas de vomitar todo aquel país la tristeza de sus enormes espacios la luz glauca de las selvas y el chapoteo nocturno de sus grandes desiertos aquella tierra era demasiada vasta la sangre y las estaciones se confundían en ella el tiempo se licuaba la vida se desarrollaba allí a ras del suelo y para integrarse en ella había que acostarse y dormir durante años en aquel suelo barroso o desecado allá en Europa estaba la vergüenza y la cólera aquí el destierro o la soledad en medio de aquellos locos lánguidos y trepidantes que bailaban para morir pero a través de la noche húmeda colmada de olores vegetales el extraño grito del pájaro herido lanzado por la hermosa muchacha adormecida le llegó una vez más cuando cerrazcó la cabeza turbia por la molesta jaqueca se despertó después de un real sueño un calor húmedo aplastaba la ciudad y la selva inmóvil ahora estaba esperando en el porche del hospital mientras miraba su reloj que se había parado inseguro de la hora asombrado por el silencio que subía de la ciudad en medio del día ya avanzado el cielo de un azul casi franco pesaba sobre los primeros techos que se borraban urubúes amarillentos dormían inmovilizados por el calor en el techo de la casa que estaba frente al hospital uno de ellos se sacudió de pronto abrió el pico hizo ostensibles señales de disponerse a volar agitó dos veces más las alas polvorientas contra el cuerpo se elevó algunos centímetros por encima del techo y volvió a caer para dormirse casi imperiadamente el ingeniero bajó hacia la ciudad la plaza principal estaba desierta así como las calles que acababa de recorrer a lo lejos y a cada lado del río flotaba una bruma baja por encima de la selva el calor caía verticalmente y de Arras buscó un poco de sombra para resguardarse vio entonces bajo el alero de una de las casas a un hombrecillo que le hacía señales cuando estuvo más cerca reconoció a Sócrates y señor de Arras te gustó la ceremonia de Arras dijo que hacía demasiado calor en la choza y que prefería el cielo y la noche si dijo Sócrates en tu país solo hay misas nadie baila se restregaba las manos saltaba sobre un pie giraba sobre sí mismo y se reía hasta perder el aliento son imposibles son imposibles luego miró a Arras con curiosidad y tú vas a ir a la misa no entonces ¿a dónde vas? a ninguna parte no sé Sócrates continuaba riendo no es posible un señor sin iglesia citada Arras también se puso a reír sí ya ves no encontré mi lugar entonces partí quédate con nosotros señor Arras yo te quiero me gustaría Sócrates pero no sé bailar la risa de los dos hombres desonaron en el silencio de la ciudad desierta ah dijo Sócrates me olvidaba el alcalde quiere verte está almorzando en el club y sin decir agua va se marchó en dirección del hospital ¿a dónde vas? le gritó Arras Sócrates imitó un ronquido a dormir pronto empezará la procesión y a medias corriendo volvió a sus ronquidos el alcalde sólo quería dar a Arras un lugar de honor para ver la procesión habló con el ingeniero haciéndole compartir un plato de carne y arroz capaz de hacer mover a un paralítico se instalarían primero en la casa del juez en un balcón frente a la iglesia para ver salir el cortejo luego irían a la alcaldía que se hallaba situada en la calle grande que conducía la plaza de la iglesia y por la que los penitentes pasarían a regresar el juez y el jefe de policía acompañarían a Arras porque el alcalde debía participar en la ceremonia el jefe de policía estaba en efecto en la sala del club y rondaba sin cesar alrededor de Arras con una infatigable sonrisa en los labios mientras le prodigaba discursos incomprensibles pero evidentemente afectuosos cuando de Arras bajó el jefe de policía se precipitó para despejarle el camino y para abrirle todas las puertas por donde tenía que pasar bajo el sol macizo en la ciudad siempre desierta los dos hombres se dirigían hacia la casa del juez únicamente sus pasos resonaban en el silencio pero de pronto estalló un petardo en la calle cercana que hizo que de todas las casas volaran en bandadas espesas y torpes urubúes de pelado cuello casi enseguida docenas de petardos estallaron en todas las direcciones se abrieron las puertas y la gente comenzó a salir de las casas para llenar las estrechas calles el juez expresó a Darrats cuán orgulloso se sentía de recibirlo en su indigna casa y lo hizo subir por una hermosa escalera a un piso barroco pintado de azul con cal en el descanso al pasar Darrats se abrieron puertas por las que asomaron cabezas oscuras de niños que desaparecían enseguida en medio de risas ahogadas en el cuarto de honor hermoso por su arquitectura sólo contenía muebles y grandes jaulas con pájaros de estritentes chillidos el balcón en el que se instalaron daba la placita que había frente a la iglesia ahora la multitud comenzaba a llenarla extrañamente silenciosa inmóvil bajo el calor que caía del cielo en oleadas casi invisibles sólo los niños corrían alrededor de la plaza y se detenían bruscamente para encender los petardos cuyas detonaciones se sucedían sin tregua vista desde el balcón la iglesia con sus muros blanqueados su decena de gradas pintadas de azul con cal son dos torres azules y doradas parecía más pequeña súbitamente estalló un tronar de órganos en el interior de la iglesia la multitud vuelta hacia el atrio se dispuso en los costados de la plaza los hombres se descubrieron las mujeres se arrodillaron los órganos lejanos tocaron largamente una especie de marcha luego de la selva llegó un extraño ruido de elitros un minúsculo avión de alas transparentes y de frágil estructura insólito en aquel mundo sin edad apareció por encima de los árboles bajó un poco hacia la plaza y pasó con el fragor de una gran carraca por sobre las cabezas levantadas hacia él el avión vino enseguida y se alojó hacia el estuario pero en la sombra de la iglesia un oscuro tumulto atraía de nuevo la atención los órganos habían dejado de tocar sustituidos ahora por cobres tambores invisibles en el atrio penitentes cubiertos con sobre pellizas negras salieron de la iglesia uno a uno se agruparon en el atrio y luego comenzaron a bajar las gradas detrás iban penitentes blancos llevando banderas de color azul luego un grupito de muchachos disfrazados de ángeles cofradías de hijas de María con las caritas negras y graves y por fin sobre una caja multicolor que llevaban los notables sudorosos en sus trajes oscuros la efigie misma del buen Jesús con una caña en la mano la cabeza cubierta de espinas sangrante y balaseándose por encima de la multitud que cubría la gradería del atrio cuando la caja llegó al último peldaño la procesión se detuvo un instante mientras los penitentes procuraban alinearlo con cierto orden en ese momento Tarras descubrió al cortinero acababa de aparecer en el atrio con el torso desnudo y llevaba sobre la cabeza barbuda una enorme piedra rectangular que descansaba en una tabrilla de corcho puesta sobre el cráneo bajó con paso firme en los escalones de la iglesia con la piedra bien equilibrada y sostenida por los arcos de sus brazos cortos y musculosos cuando él llegó detrás de la caja la procesión se puso en marcha del atrio surgieron entonces los músicos que llevaban chaquetas de colores vivos y que dejaban los pulmones en trompetas adornadas con cintas a los acentos de un ritmo redoblado los penitentes se aceleraron el paso y llegaron a una de las calles que daban a la plaza cuando la caja desapareció ya no se vio más que al cocinero y a los últimos músicos detrás de ellos la multitud se puso en movimiento en medio de las detonaciones mientras el avión con gran campanilleo de pistones volvía a pasar por encima de los últimos grupos D'Arts miraba únicamente al cocinero que desaparecía ahora en la calle y cuyos hombros según le pareció de pronto se doblegaban pero a aquella distancia no se veía bien por las calles vacías entre las tiendas y las puertas cerradas el juez el jefe de policía y D'Arts se llegaron entonces hasta la casa del alcalde a medida que se alejaban de la música y de las detonaciones el silencio volvía a tomar posesión de la ciudad y ya algunos urubúes tornaban a ocupar en los techos el lugar que parecían tener desde siempre la alcaldía daba una calle estrecha pero larga que conducía desde uno de los barrios exteriores a la plaza de la iglesia la calle se hallaba desierta por el momento desde el balcón de la alcaldía y hasta donde alcanzaba la vista no se veía más que la calzada llena de pozos en que la reciente lluvia había dejado algunos charcos el sol que había descendido ya un poco mordía aún al otro lado de la calle las fachadas ciegas de las casas esperaba un largo tiempo tanto que de Arras a fuerza de contemplar la reverberación del sol en la pared de enfrente sintió que le volvían el cansancio y el vértigo la calle vacía de casas desiertas lo atraía y le repugnaba al mismo tiempo de nuevo quería huir de aquel país y simultáneamente pensaba en aquella piedra enorme y deseaba que hubiera terminado la prueba iba a proponer que bajaran para salir en busca de noticias cuando las campanas de la iglesia se pusieron a doblar con toda su fuerza en ese mismo instante en el otro extremo de la calle a la izquierda de donde estaban estalló un tumulto y apareció una multitud en evolución de lejos se le veía aglutinada alrededor de la caja peregrinos y penitentes mezclados que avanzaban en medio de los petardos y de los agaridos de júbilo por la estrecha calle en pocos segundos la llenaron hasta los bordes mientras avanzaban hacia la alcaldía en un desorden indescriptible en el que se fundían las edades las razas y las costumbres en una masa abigarrada cubierta de ojos y bocas vociferantes y de la cual sobresalía como lanzas un ejército de sirios cuya llama se evaporaba en la luz ardiente del día pero cuando estuvieron cerca y cuando la multitud bajó al balcón parecía subir por las paredes hasta tal punto era densa Dardast vio que el cocinero no estaba allí con un solo movimiento sin excusarse salió del balcón y de la pieza se precipitó por las caleres se encontró en la calle bajo el atronar de las campanas y de los petardos allí tuvo que luchar contra la jubilosa muchedumbre contra los portadores de sirios y los penitentes sofuscados pero remontando irresistiblemente con todo su peso la pared humana se abrió camino con movimientos tan vivos que cuando se encontró libre detrás de la multitud en el extremo de la calle tambaleó y estuvo a punto de caer apoyado a la pared ardiente esperó a recobrar el aliento luego se puso de nuevo en marcha en ese momento un grupo de hombres desembocó en la calle los primeros andaban hacia atrás y entonces Darrast vio que rodeaban al cocinero el hombre estaba visiblemente extenuado se detenía luego encorvado bajo la enorme piedra corría un poquito con el paso apesurado de los cargadores del puerto y de los colis con ese trocetito de la miseria rápido en el que el piedra en el suelo con toda la planta alrededor del penitentes con sobrebellices manchadas de cera fundida y polvo lo alentaban cuando se detenía a su izquierda el hermano caminaba o corría en silencio a Darrast le pareció que emplearían un tiempo interminable para recorrer el espacio que los separaba de él cuando llegaron casi donde estaba a Darrast el cocinero se detuvo de nuevo y lanzó en derredor miradas apagadas cuando vio a Darrast al que sin embargo no pareció reconocer se quedó inmóvil vuelto hacia él un sudor aceitoso y sucio les recorría por el rostro ahora gris llevaba la barba llena de hilos y de saliva y una espuma parda y seca le cubría los labios intentó sonreír pero inmóvil bajo la carga temblaba con todo el cuerpo salvo a la altura de los hombros donde los músculos estaban visiblemente paralizados por una especie de calambre el hermano que había reconocido a Darrast le dijo solamente ya ha caído y Sócrates surgido de no se sabía dónde fue a mudarle en el oído demasiado bailar señor Darrast toda la noche ahora está cansado el cocinero avanzó otra vez con su trote brusco y cortado no como alguien que quiere progresar sino como si pretendiera escapar de la carga que lo aplastaba como si esperara aligerarla con el movimiento sin saber cómo Darrast se encontró a la derecha del cocinero posó sobre el hombro de éste una mano vuelta liviana y caminó junto a él con pasitos apresurados y pesados la caja había desaparecido por el otro extremo de la calle y la muchedumbre que sin duda llenaba ahora la plaza ya no parecía avanzar durante algunos segundos el cocinero entre su hermano y Darrast ganó terreno bien pronto sólo unos 20 metros lo separaron del grupo que se había reunido frente a la alcaldía para verlo pasar sin embargo se detuvo de nuevo la mano que Darrast se hizo más pesada vamos cocinero dijo todavía un poquito el otro temblaba la saliva se le escapaba de la boca mientras que en todo el cuerpo el sudor literalmente chorreaba tomó aliento con respiración que él quería profunda pero que se le quedó corta se puso otra vez en movimiento dio tres pasos vaciló y de pronto la piedra se le deslizó al hombro donde hizo una incisión luego hacia adelante hasta dar en el suelo mientras el costinero habiendo perdido el equilibrio se desplomaba de costado los que lo precedían saltaron hacia atrás alentándolo con grandes voces uno de ellos tomó la tablilla de corcho mientras los otros alzaban la piedra para volver a cargarla sobre el costinero Darrast inclinado sobre él le limpiaba con la mano el hombro manchado de sangre y de polvo en tanto que el hombrecillo con la cara pegada al suelo jadeaba no oía nada ya no se movía la boca se le abría ávidamente a cada respiración como si esta hubiera de ser la última Darrast lo tomó en brazos y lo levantó tan fácilmente como si fuera un niño lo mantuvo de pie apretado contra él e inclinándose le hablaba junto al rostro como para insufrar de su fuerza el otro al cabo de un rato sangrando y terroso se desprendió de él con una expresión huraña en el rostro tambaleando se dirigió de nuevo hacia la piedra que los otros habían levantado un poco pero se detuvo y se quedó mirándola con la mirada vacía mientras meneaba la cabeza luego dejó caer los brazos y se volvió hacia Tarrats enormes lágrimas le corrían silenciosamente por el rostro de compuesto quería hablar hablaba pero la boca apenas formaba la sílaba hice una promesa decía y luego ¡ah! ¡capitán! ¡capitán! y las lágrimas le ahogaban la voz surgió el hermano junto a su hombro lo estrechó y el cocinero llorando se dejó abrazar vencido con la cabeza cacha Tarrats lo contemplaba sin encontrar palabras que decirle se volvió hacia la multitud que a lo lejos gritaba de nuevo de pronto arrancó el soporte de corcho de las manos de quien lo tenía y se llegó hasta la piedra hizo señas a los otros de que la levantaran y se la cargó casi sin esfuerzo ligeramente encorvado bajo el peso de la piedra con los hombros encogidos otro soplando un poco miró a sus pies mientras escuchaba los sollozos del cocinero luego se puso en movimiento con paso vigoroso recorrió sin desmayo el espacio que lo separaba de la multitud y rompió con decisión las primeras filas que se apartaron llegó a la plaza en medio del estrépito de las campanas y de las detonaciones de los petardos pero entre las dos filas de espectadores que lo contemplaban con asombro se hizo de pronto el silencio avanzaba con el mismo paso vigoroso y la muchedumbre le iba abriendo un camino hasta la iglesia a pesar del peso que comenzaba a triturarle la cabeza y la nuca vio la iglesia y la caja que parecía esperarlo en el atrio se dirigía hacia ella y ya estaba más allá del centro de la plaza cuando brutalmente sin saber por qué dobrió hacia la izquierda y se apartó del camino de la iglesia poniéndose de frente a los peregrinos detrás oyó pasos precipitados frente a él veía por todas partes se abrían las bocas no comprendía lo que le decían aunque le pareció reconocer la palabra portuguesa que le lanzaban sin cesar súbitamente apareció junto a él Sócrates con ojos despavoridos hablando ininterrumpidamente mientras le señalaba hacia atrás el camino de la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia era lo que gritaban Sócrates y la multitud sin embargo de atrás continuó en la dirección que había tomado y Sócrates se apartó con los brazos levantados cómicamente al cielo en tanto que poco a poco la muchedumbre se callaba cuando de atrás entró en la primera calle que ya había tomado con el cocinero y que según sabía llevaba a los barrios del río la plaza no era ya más que un rumor confuso detrás de él la piedra le pesaba ahora dolorosamente en el cráneo y tenía necesidad de toda la fuerza de sus vigorosos brazos para aliviarla los hombros ya se le acalambraban cuando llegó a las primeras calles de pendiente respalosa se detuvo y aguzó el oído estaba solo aseguró la piedra sobre el soporte de corcho y bajó con paso prudente pero aún firme hasta el barrio de las chozas cuando llegó a él el aliento comenzaba a faltarle los brazos le temblaban alrededor de la piedra apretó el paso llegó por fin a la placita donde se levantaban las chozas del cocinero corrió a ella abrió la puerta de un puntapié y con un solo movimiento arrojó la piedra al centro de la pieza sobre fuego a un rojizo y allí hirriéndose cuán alto era de pronto enorme aspirando con bocanadas desesperadas el olor de la miseria y de cenizas que reconocía sintió subir en él la ola de una alegría oscura y jadeando a la que no podía dar un nombre cuando los habitantes de la choza llegaron encontraron a Tarras de pie pegado a la pared del fondo con los ojos cerrados en el centro de la pieza en el lugar del fuego la piedra casi había desaparecido cubierta por cenizas y tierra se quedaron en el umbral sin cerrar mirando a Tarras en silencio como si lo interrogaran pero él permanecía callado entonces el hermano condujo junto a la piedra al cocinero que se dejó caer al suelo él también se sentó haciendo una seña a los otros la vieja se les reunió luego la muchacha de la noche anterior pero nadie miraba a Tarras estaban todos en cruquillas alrededor de la piedra silenciosos únicamente el rumor del río subía hasta ellos a través del aire pesado Tarras de pie en la sombra escuchaba sin ver nada y el rumor de las aguas lo colmaba de una felicidad tumultuosa con los ojos cerrados saludaba jubilosamente su propia fuerza saludaba una vez más a la vida que volvía a empezar en el mismo instante sonó una detonación que parecía muy cercana el hermano se apartó un poco del cocinero y volviéndose a medias hacia Tarras sin mirarlo le señaló el lugar vacío siéntate con nosotros le dijo fin